Vale, pues vamos a proceder con el arrojamiento del sujeto calvo, así que eso, vamos para ello ¿Qué? ¿Me acaban de colgar la maldita policía que quieren arrestar al calvo? Estoy flipando a la mente Pues bueno chicos, primer día desde la muerte de Ari Pero bueno, a veces la vida es dura, a veces no sale las cosas como uno quiere Por lo cual, en este maldito vídeo nos vengaremos del maldito calvo Y haremos que sufra las malditas consecuencias ¡Sí! Y que eres la única persona que no sabe que Ari está muerta ¡Nakar! Estamos ya en la puerta de Nakar y seguramente Nakar como yo al principio no me creía absolutamente nada Por eso directamente le he traído el último mensaje y la última nota de Ari hacia mí Y también le voy a enseñar el último audio que me mandó Por lo cual, vamos a ver cómo reacciona ¿Y qué es lo que le hacemos al calvo hoy? Bien, Nakar, escúchame una cosa Sé que estás aquí tumbado tranquilamente, que estás estajado Pero te vengo a contar una noticia, la verdad es que bastante chunga ¿Qué nos dicen? Pues la noticia, Nakar, es que aunque no te lo creas, esto es totalmente verdad Yo no jugaría con eso, es que Ari ha muerto Sí, y la hormiga que hay abajo también ha muerto Venga, va Nakar, Ari ha muerto Vete a contar tonterías a otra persona Nakar, no son tonterías a otra persona, Ari ha muerto Y si no me crees, lee esto ¿Qué es esto? Querido Arta, soy Ari y estoy dentro de la caseta del calvo Te quiero muchísimo, pero en el único lugar que me volverás a ver es en el cielo A lo mejor quieres ser piloto de avión No quieres ser piloto de avión porque además, mira, este es el último audio que Ari me mandó justamente ayer Antes de que los niños me dijeran esto Arta, Arta, tengo un muchis que me miedo El calvo, no, 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 no Puto calvo, tío, lo sabía, ¿ves como el calvo es mala gente, tío? Si es que yo lo decía, ¿por qué tienes que me peleo tanto, tío? Te ha hecho algo, Ari, tío ¿Cómo que está muerto, tío? ¿Qué hacemos con el calvo? Pues ir a por el calvo, lo voy a matar Lo voy a matar, tío Chicos, está viniendo Nacar Gua, 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 se va a liar patada Calvo, sal Sal, maldito calvo, sal de ahí No te aviso más Buah, Nacar está enchichadísimo, Calvo Nacar viene súper mega ultra cabreado, ¿eh? Calvo, ¿sales o qué? ¿Esta caseta? A ver, aquí tiene No me acordaba ya de ti Viene muy vacilón el calvo, ¿eh, Nacar? ¿Le vas a permitir hacer eso? ¿Qué quieres? ¿Cómo que has matado Ari? ¿Cómo que has matado Ari, Calvo? ¿Cómo que has matado Ari? ¿Cómo que has matado Ari? ¿Cómo que has matado Ari? ¿Qué? Con un tenedor, ¿eh? Deja el tenedor ¿Qué? Con un tenedor, ¿eh? Deja el tenedor ¿Qué? Con un tenedor, ¿eh? Deja el tenedor ¿Qué? Con un tenedor, ¿eh? El tenedor no Para, para Tranquilo, para Chicos, chicos, por favor ¿Qué quieres? ¿Cómo que has matado a la hija de Ari? ¿Tú eres tonto o te pasa algo por la cabeza, ¿eh, Calvo? Calvo, relajatero Calvo, lo voy a echar, lo voy a relajar yo, ¿eh? Lo voy a echar, si te voy a relajar yo, porque como sea verdad eso, te vas a ir con ella más rápido lo que piensas Calvo, ¿eh, Calvo? ¿Qué? Chicos, 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 chicos Parad ya, parad ya, porque os veo a vosotros dos muy enchichados con uno con el otro ¿Qué haces, Nacar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué va a haber una pelea gorda aquí? Nacar, 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 Nacar Calvo, asáltalo Oye, 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 oye ¿Qué quieres? ¿Es que has venido aquí a pegar? ¿Es verdad lo que dice Harto? ¿El qué? ¿Que es verdad que Ari ha muerto la caseta o qué? Sí, lo que... Calvo Que no, se lo dije, le dije, no toques eso Y lo toco No toques eso, ¿qué, Calvo? ¿Te crees muy gracioso matando a niños, eh? No, yo no mato a niños No, ha muerto tu caseta No, no, no es mi culpa No me toques, Calvo Sí, chicos, chicos, chicos Mira, si estáis tan enchichados uno con el otro ¿Qué os parece hacer un combate de boxeo? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que muera hoy el Calvo también o qué? Lo único que hago es proponer una solución Mira, va, ¿te quieres jugar algo, Calvo? Aparte de una somanta palos Tengo muchísimo miedo Una somanta palos Yo no me rompo la cara gratis ¿Qué gano yo si me pego con este? Me inundí ¿Qué vas a ganar? Un par de muelas fuera de su puta boca De podría, de rato Quiero algo a cambio Si quiere pegarme Escúchame, hay que ofrecerle algo al Calvo Mira, si Nalkar gana, el Calvo se va de la caseta Y nos olvidamos del Calvo para siempre De una maldita vez Y si gana el Calvo El Calvo oficialmente pasa a vivir en una de nuestras habitaciones Mira, estoy tan confiado de que voy a ganar Calvo Que acepto la oferta, me da igual Y además pongo mi habitación Porque voy a ganar Pero con todo dentro, ¿no? Todo dentro Porque me la suda Calvo Te voy a ganar Te voy a ganar Calvo Te voy a ganar Y la gente lo va a ver Lo va a ver No va a ver nada a nadie Porque te voy a pegar una paliza Que vas a flipar Que comience el combate Chicos, una cosa Escuchadme atentamente Porque vais a alucinar Con la maldita, maldita noticia Que os tengo que decir Resulta que yo al decir Son a Nalkar No sé si habéis escuchado los ruidos en la habitación Son a Nalkar literalmente se ha vuelto totalmente loco Acaba de bajar hacia la caseta Y se acaban de como reventar un poco las cabezas entre los dos Entonces yo les he propuesto de hacer un combate de boxeo entre el Calvo y Nalkar ¿Pero hasta qué haces? ¿Pero por qué? Porque el Calvo está fuertísimo si casi te ganan a ti Cobre ratas Imagínate Bueno, es que ¿No confiáis en Nalkar? Bueno Sí, pero como... Yo más o menos menos, la verdad A ver, ¿tú por quién votas? Por el Calvo ¿Tú? Por el Calvo ¿Y tú? Por el Calvo Pero entonces ahora mismo tenemos un grave problema Porque se han apostado una cosa muy, 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 muy grande O sea... Creo que me lo imagino A ver... Se han apostado el coche de Nalkar Por ahí están los tiros Se han apostado que si gana el Calvo Nalkar básicamente se va de la Máximo House Y que el Calvo se queda con la habitación de Nalkar ¿Vale? Pero no, tío Yo no quiero que el Calvo esté dentro de aquí No, no, no El Calvo está bien en la caseta El Calvo está bien en las portas de Nalkar Lo sé, lo sé, lo sé O sea, que esto se llenaría de ratas La cosa es que si gana el Calvo Nalkar destruye la caseta ¡Toma! Por lo cual Martina no iba mal encaminada Por lo cual, chicos Y chicas, sobre todo Quedaros aquí Y vosotros podéis mirar el combate A través de la ventana Porque yo creo que Como estéis vosotros de público El Calvo a lo mejor os hace algo Como también lo ha dicho Ari ¿Vale? Así que quedaros mirando por la ventana Porque yo la verdad es que Tengo un poco de miedo ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Te estoy poniendo el casco, Calvo? Sí, mi cabeza ya es un casco Estoy duro Ya sé que tu cabeza es un maldito casco Pero ponte el maldito casco de verdad Porque si no Nalkar te va a quitar hasta el último pelo que tienes en tu cabeza Y para comenzar esta maldita pelada de baño El Calvo contra el Nalkar Vamos a lanzar un petardo Aspirantes, por favor Pónganse la pista Y cuando el petardo explote Significará que el combate ha empezado Chicos, que comience el maldito combate ¡Señores y señores! ¡Hacia arriba! ¡Que comience el combate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahí va el Calvo que poca poca va marcando a Nalkar Nalkar que no sabe ni lo que está haciendo Ahí va el Calvo que se va enchichando poca 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 Poco a poco, chicos, poca a poco ¡Ujo! Ahí va el Calvo, ahí va el Calvo Ahí va el Calvo que parece que sabe bastante de boxeo Le coge por banda Le mete un puñetazo por arriba o por debajo Le mete el Calvo, le mete el Calvo Nalkar que se está defendiendo al Calvo que no para El Calvo que no tenía arralado Pero Nalkar sale, 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 sale Chicos, por favor, hacía la pista Por favor, no se salgan del maldito cuadrado de la acción ¡Hostia! Pero al mío no, al árbitro no, hombre La primera ronda está siendo bastante intensa Pero los constantes criticantes prefieren guardarse un poquito la fuerza Ahí va el Calvo que va al ataque ¡Nalkar que casi se coge! ¡Pero el Calvo! ¡El Calvo! ¡El Calvo por debajo! ¡El Calvo por debajo! ¡El Calvo por debajo! ¡Ojo! ¡El Calvo está saliendo de Rick! ¡Toma! 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 ¡Puñe la Calvo! ¡El Calvo! ¡El Calvo! Y recordaros, chicos, que si ahora mismo no os suscribís Que más del 50% de la gente que está viendo ahora mismo el vídeo no está suscrita Las estadísticas lo dicen Y pronto mis vídeos ya no pararon a la gente que no está suscrita al canal Por lo cual, suscríbete que es totalmente gratis No cuesta ni un maldito euro Y si no te suscribes, pues jamás en la vida Vas a poder ver los vídeos ¡Que siga la primera ronda! ¿Qué te crees? Dame, dame, fíjate el juego, no siento dolor Calvo que va hacia el ataque Toma, Calvo Calvito, Calvito, Calvito Calvo el juego ¡Ronda ganador! ¡Para Nacar! Declaraciones Bueno, me ha pegado un buen golpe, pero bueno, no pasa nada Habéis flipado, ¿no? Habéis flipado, que no Mirad que confiabais en Nacar Ha sido pura ¿Pero qué dices? Que ha sido pura ¡Esta es la maldición! ¡Vale, ha sido el calvo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Una pregunta, Sergi Si hace 5 minutos decías Que Nacar no iba a ganar, que Calvo estaba hurtísimo ¡Nada, mentira! Pero bueno, ¿qué os ha parecido la ronda de Nacar? ¿Cómo ha aguantado? ¿Cómo ha pegado? Bien Eh, bueno Pero Potra no ha sido No digas que ha sido Potra Porque yo sé que tú, Laya Estás en el bando del calvo Y nosotros estamos en el bando de Nacar Por lo cual, no digas que ha sido Potra Cuando Nacar ha reventado a tu maldito calvo Por lo cual, voy a hablar con Nacar Y que empiece la segunda ronda, niños ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Nacar, ¿qué te ha parecido la primera ronda? Aunque le hayas ganado el calvo, ¿cómo lo has visto? Cansadísimo ¿Sí? ¿Lo has visto mal al calvo? ¿O bien? Ah, ya estoy No, vamos, vamos, Nacar Tú puedes, tú puedes O sea, te estás jugando tu maldita habitación, Nacar Sé que le voy a ganar Pero está chunga la cosa, tío Yo quiero que la gente deje un like por este vídeo Porque está siendo duro El calvo es una persona, tío, que vive en la selva Es que claro, la cosa es que el calvo Parece que no Pero como te mete a una bien, Nacar Es que te revienta la cabeza, ¿lo sabes, verdad? Lo sé, estoy intentando aguantarle, tío Pero lo veo difícil, tío Me duelen, de hecho, mirad Me tiemblan las manos ya La verdad, me enfrento al calvo por el mayor reto, creo que, de mi vida Así que toca volverse a poner los guantes Y a por el calvo Vamos, eh, chaval Vamos, eh, vamos, 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 vamos Va, 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 va No tendré entrenador, pero bueno No lo necesito, porque la verdad No estaba enfadado yo Yo no he hecho nada Y me están tratando así Así que aquí estoy para Recibir a Nacar Y va a ver ahora en la segunda ronda Calvo, te voy a matar ¡Vale, ya! ¡Que no me vas a hacer nada! Chicos, chicos, chicos Todavía no ha empezado la maldita segunda ronda Árbitro Hola, hola, hola Al árbitro no, chicos Al árbitro no Que antes era el árbitro yo Ahora es propiedad Así que ¡Que comience la segunda ronda! Hola Te acabo de dejar Toma Te acabo de dejar solo ¡Ojo, ojo, ojo La metralleta Ojo a la metralleta Ojo a la metralleta Ojo a la metralleta Nacar La metralleta Toma, toma, toma Toma, toma Toma Chicos Toma, toma Menuda hostia Acaba de meter a mi calvo ¡Dios! Calvo De momento Nacar te está ganando ¡Eh! ¡Uf! Creo que lo ha esquivado, ¿no? Lo voy a llevar, si queréis Atentos, toma la carga ¡Dios! ¡Menudo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Dios, Dios! Esto es enchicheado, esto es de enchicheado máximo Esto es de enchicheado máximo Respeta tranquilamente, está ahí tranquilo ¡No hay que arquezar, no hay que arquezar, eh! ¡Tombó al calvo! ¡Tombó al calvo en segunda ronda! ¿Qué está pasando aquí? ¡El calvo acaba de meter su maldito pie en la piscina! Esto se está poniendo demasiado interesante ¡Qué hicimos! ¡No me la he! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos! Voy a aprender de Naka, eh! ¡Vamos, vamos! Sí, la verdad es que la metralleta de Naka es espectacular, ¿no? Me he flipado, la verdad, no me lo esperaba ¡Caya! ¿Qué opinas de esto? ¡Haciendo, potras! ¡Te callas, eh! 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 ¿Qué es, potras? ¡Te callas, eh! ¡Otra! ¡Equipo de los calvos! ¿Qué haces aquí? ¡Tercera ronda! ¡Como ganen Naka, habrá ganado! ¡El maldito combate! ¡Mira! ¡No! ¡Pobre cámara! ¡Estás bien! ¡No pasa nada! ¡Estás bien los suscriptores! ¡Estás bien los suscriptores! ¡Estáis bien! ¡Pero bueno! ¡Tercera ronda! ¡Calvo! ¿Quién manda a él? Calvo está ahí sentadito en la piscina ¡Súper orgulloso! Está en la piscina sentadito porque he dicho que yo mandaba aquí Sí, sí, se ha dado con la pierna, no sé qué Calvo muy valiente, mucho robar, muchas cosas Pero luego llorando, Calvo, llorando Cuando te viene aquí más fuerte lloras, Calvo, lloras Es que realmente tu técnica de la maldita metralleta es como súper épico, ¿no? Vale, vale, pero a mí no Yo no soy el maldito Calvo Lo que me da poderes de verdad es el padre del Calvo El padre del Calvo me da poderes No sé, pero este vídeo me está gustando mucho Oye, Calvo, ¿qué haces con la maldita pierna en la maldita piscina, Calvo? Tengo calor y me da un poco ahí Y la verdad que ahora mismo estoy muy bien Ya entiendo que tengas calor porque tu primo, que es el maldito sol, pues es realmente igual que tú, ¿sabes? Sí, me está dando la cabeza también Sí, directamente, o sea, pensando sinceramente en los Calvos Tenéis, por así decirlo, mala suerte porque os afecta mucho más el sol que a la gente con pelo Sí, pero no tenemos que peinar Pues también, la verdad es que cada cosa tiene sus beneficios y sus desventajas Pero Calvo, ¿sabes que ahora mismo vas en la maldita tercera ronda y si la pierdes, toda tu caseta se acabó? ¿Eres consciente de eso? ¿Y estás así tan tranquilo poniendo la pierna en la piscina? ¿Cuando Nacar te ha reventado las dos malditas rondas, en serio? No, que me eche de la caseta, a lo mejor me echa de esa caseta y tengo otra caseta ¿Tienes otra caseta en la maldita casa? Bueno, yo no entiendo absolutamente nada, pero que comience la tercera ronda Y sí, me voy a enfrentar al maldito Calvo, Calvo Este es tu último día en este planeta porque te voy a reventar Sí, Calvo, te vas a ir al sol, estarás en el espacio Que no, mira, esto es el sol, Calvo, te voy a dar Pero bueno, chicos, por protección nos vamos a poner casco, aunque me gustaría pelear sin casco, ¿eh, Calvo? Eh, chicos, chicos, ya está, ya está, ya está, tranquilos Calvo, sabes lo que hemos hablado antes Si tú ganas, yo abandono la Maximo House para siempre y no vuelvo a ver a nadie de aquí En cambio, si gano yo, tú abandonas la Calvo Abandonas la maldita caseta ¿Me parece a mí? No te quiero volver a ver a mí A ti tampoco, Calvo Que sepáis, los piques que veis aquí, pues bueno, con el Calvo siempre he estado picado y tal Pero esta vez ya es que ya nos pique, esto es rabia, Calvo Y mi rabia se descarga a base de puñetazos No puedes, compadre ¿Un Calvo? Chicos, mirad, le he dado una a él Pero yo también me puedo dar, Calvo, también me puedo dar, no tengo miedo Uh, vale, ya está, ya está Ponadnos los cascos y que empiece la ronda de las hostias Tercera ronda, chicos Y ya te adelanto que la última, chaval Porque Calvo, vas a morir, Calvo, vas a morir Calvo, puede ser tu última maldita ronda en este maldito, en esta maldita casa Mi habitación es mía, Calvo, mi habitación es mía, Calvo Mi habitación es mía, Calvo No va a ser tuya, ahora va a ser mía Va a ser mía, va a ser mía, Calvo, es mía Oye, mira, aparecen dos malditas cabras En mi habitación, en mi habitación Chicos, va, que parecéis dos cabras que os estáis hinchichando con vuestros malditos cuernos Así que separaros Calvo, Calvo, que ya sé que quieres el pelo de Nachar Pero quítate, hombre, que pareces un maldito oso cuando abraza a una maldita persona Por lo cual, chicos, tercera ronda Tres, dos, uno ¡Ten, ten, 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 ten! Ahí va Nachar la batidora La jaterra Ahí va Nachar, ahí va Nachar Ahí va Nachar Ahí no se puede levantar la rodilla Sí, Calvo, la rodilla, eh, Calvo, eh, pito, 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 pito Vamos, Calvo, ah Ahí va Nachar Para, para Para Cuarta bruta Me gusta que me den, Calvo, dame, eh ¿Eh? Uy, voy, 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 voy Me gusta que le den, eh Pues nada, pues dale, Calvo, dale Si... Pero Nachar, ¿por qué no le das tú? Dame, me toca a mí Si Separación, separación chicos Separación, separación, separación No, 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 ya está Acabas de pegar al arbitro, eh痝í calvo No, no, para 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 Cuando el arbitro, no te metas, ¿Vale? ¿Lo entiendes o no? Vale, perdón Me cago la leche Hostia me ha dado fuerte el Calvo Dios, la fuerza bruta del calvo Y la dieta de los ratones me está Calvo Venidos chicos, venidos, que siga la tercera ronda No sé quién va a ganar esto, pero la verdad es que Tiene muchos papeletos que Nagar va a ganar Al calvo, es que no puedo No puede ser, ¿qué calvo? Chicos, aquí mando yo Aquí mando yo, calvo Calvo, calvo Calvo que casi se cae Ayúdame, ayúdame por favor Ayúdame por favor Que salga el calvo, que salga el calvo Se acabó de reventar Madre mía la que se ha liado Yo se lo voy a decir ahora mismo a los niños Habéis visto literalmente Que se ha reventado el calvo, ¿no? El calvo se ha ido para piscina Que brinda Vale, el calvo El calvo se acaba de ir corriendo a la fucking caseta Sí, se ha ido a la fucking ¡Soy lo llorar! Mierda, no lo he... ¡Ah! No lo he sacado No lo he sacado Tan rápido porque no sabe nadar Y además se ha cagado de miedo O sea, literalmente Nagar ha cogido Lo ha destrozado 3-0 Calvo, una cosa pa' ti Calvo, una cosa pa' ti A llorar a la llorería A mí no se tiene que bañar por la noche Bueno, ya se ha bañado, ¿no? Con las ratas que hay dentro de la manita caseta Bueno, chicos Yo me voy Que me está llamando un número raro Ahora, ahora, ahora hablo con vosotros, ¿vale? No entiendo nada, que cojones Mirad Número fucking oculto Vamos a ver quién es Sí, hola, dígame Hola, buenos días, policía de... Hola, buenos días Sí, dígame Mire, le llamo porque Tenemos aquí algún caso abierto Sobre el tema de una persona Que supuestamente ha cometido un asesinato En mi vivienda, puede ser ¿Cómo que? Me estaba diciendo que yo he cometido un asesinato O sea, ha cometido un asesinato en mi vivienda No sé si usted o alguna persona que se encuentre en la vivienda Dentro del recinto Vale, ¿tiene el nombre de la persona? La verdad que no lo tengo Vale, ¿y tiene alguna descripción física de esa persona? Tenemos algunos rasgos faciales sobre la persona Si me lo puedes comentar a ver si le conozco y así puedo colaborar Al sujeto se le dio por última vez con una camiseta de color gris Y era un hombre pelado O sea, calvo Afirmativo Vale, vale, y... Hemos visto que es un viejo de internet y es la verdad Sí, correcto, sí Pues usted tiene una serie de vídeos Y al parecer se ve que hay un sospechoso que concuerda con los datos que tenemos Lo que vamos a hacer ahora para proceder va a ser lo siguiente Vamos a intervenir, vamos a entrar en el domicilio Vale, vale Vale, pues vamos a proceder con el arruzamiento del sujeto calvo Así que eso, vamos para allá ¿Qué? Me acaban de colgar la maldita policía que quieren arrestar al calvo Estoy flipando ahora mismo ¿Alguien ha puesto una denuncia al calvo? Porque yo no he sido Y los niños tampoco van a haber poliosido Puede haber sido nácar No, pero nácar tampoco porque hoy se ha peleado con el calvo hace nada Hace 10 minutos, es imposible Porque nácar no lo sabía Franela es menor de edad también Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada O sea, para que lo veáis es que yo estaba flipando O sea, estaba en shock Por eso me decía absolutamente nada del calvo Porque es que no entendía lo que estaba pasando Estoy flipando ahora mismo Y creo que los que más van a flipar Van a ser los niños Porque es que se van a enterar ahora mismo de esto ¿Qué haces aquí? Nada, estaba hablando con ellos A ver, el caso, chicos Es que me acaba de llamar la policía Y me acaban de decir que vienen ya Y que se van a tener que llevar al calvo Por el asesinato Chicos, va a venir la maldita policía A poner maldito calvo Por lo cual, quiero que absolutamente todo el mundo Os portéis muy bien Que no le digáis absolutamente nada al señor policía Que no le digáis nada a la policía Así que, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Mañana seguramente publique el vlog De cómo los policías arrestan al maldito calvo Si es que es verdad que vienen Y a ver lo que va a pasar Así que, muchísimas gracias por ver el pedazo de vlog Las redes absolutamente todos los tenéis en la descripción Y como siempre les digo Vive al máximo Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal